Música No me echen a perder la grabación Ah Gracias. 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 جelgio. Carlos Díaz Barrio, 练 cerebro de Reglación Internacionales, ideológica y orientalización de Ticket Movement, El señor Juan Luis Rojas Álvarez Buenas tardes, felicidades a todos Cuando hablamos de Héroe, de Martínez, de Amigo Hablando de la historia, de Serací, de Serací De siempre que llevaba a la vuelta la manipulada Desde allá, la balbazo, cantando, cantaba de pasión Desde los grandes vuelos, en el frontera Para que los de Jesús no era Que la muerte a la vida no te da Por el punto en general Por llevarnos en alto Por el punto en general Para que los de Jesús no era Que la muerte a la vida no te da Por el punto en general 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 La vida no te da Por el punto en general Y la vida no te da Por el punto en general Y la vida no te da Por el punto en general Y la vida no te da 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 Y la vida no te da